La vicemandataria de la República, Rosario Murillo, a través de su comunicado dirigido a las familias nicaragüenses, informó sobre el pago de salario entregado el día 3 de agosto a trabajadores del sector salud y el miércoles 4 de agosto a docentes del país. Y hoy estamos entregando el salario del mes de agosto al MinSA, mañana al MINED, y pasado mañana, el jueves, a las instituciones que siguen después del MINSA y el MINED. Gracias a Dios, con todas las coordinaciones realizadas por nuestro ministro de Hacienda, el compañero Iván Acosta, en tiempo y forma, cubriendo a centenares de miles de familias con el salario. Remarcó la continuidad de las jornadas de vacunación contra el COVID-19 en los departamentos. Y compañeros, compañeras, también hoy estamos vacunando primera dosis en el hospital alemán, en el hospital primario de Tipitapa, en la clínica médica previsional de Granada, en la Casa para Personas con Universidades Especiales de Granada, en Managua, mañana miércoles, Distrito 6, Hospital Alemán, Ticuantepe, Hospital Primario, primera dosis, ocho de la mañana, Medicina Natural y Terapias Complementarias, Instituto en Villa Bosco Monge, Masaya, a las ocho de la mañana, y en el Silay Masaya, a las ocho de la mañana. Mencionó la inauguración de un hospital primario en Quilalín, Nueva Segovia, para continuar garantizando atención de calidad a las familias nicaragüenses. Y aquí tenemos también compañeros, compañeras del hospital primario, que hoy se inaugura en Quilalín, Nueva Segovia, son doscientos sesenta millones de córdobas para promover salud, vida, alegría, atendiendo a cincuenta y tres mil hermanos y hermanas. Asimismo, mencionó el inicio de obras de infraestructura e inauguración en quince centros educativos y el avance del proyecto de alcantarillado sanitario en el municipio de San Juan de Oriente. Obras de infraestructura para quince centros educativos del país, centros que se van a inaugurar en las próximas semanas, alcanzando una inversión de ciento diez millones de córdobas. Proyecto de construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de las aguas residuales avance del ochenta por ciento. Dios mediante, para las purísimas y las navidades, las familias de San Juan de Oriente tendrán más protección. En Crónica TN8, Abril de Alesi, Quintanilla.